¿Qué tal Saltillo? Buenas noches, buenas noches también allá en Piedras Negras. Les saludamos desde la capital del estado de Coahuila, donde tenemos una temperatura actual de 19 grados centígrados. Este es un pequeño resumen de la mejor información que hemos preparado el día de hoy para usted. A Marisa la asesinaron acuchilladas por dinero. La Fiscalía General del Estado apunta a que la publicacionista y exfuncionaria saltillense fue víctima de un artero e engaño, orquestado por su propia trabajadora doméstica, quien encabezaba una banda de delincuentes que tenían como fin sacar cuanto dinero pudieran a la también empresaria. Le tendremos la información completa más adelante. Agentes del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres lograron la detención de dos trabajadores. Son dos operarios señalados de la presunta violación de una compañera de trabajo en una fiesta, en la que habrían aprovechado del estado de ebriedad de la víctima para abusar de ella. Por otro lado, elementos de la Fiscalía General del Estado aseguran a Oscar Daniel N., un hombre de 29 años, depredador sexual del fraccionamiento Andalucía. Está acusado de abusar sexualmente de su sobrina política de apenas siete añitos de edad. El hombre ya está tras las rejas, afortunadamente. Riña, en la colonia Pueblo Insurgente, termina en reporte de balacera y deja como saldo a un hombre detenido tras realizar varios disparos en medio de la madrugada. Los pormenores de la pelea callejera los tendremos aquí más adelante. Sin freno la violencia de género aquí en Saltillo, a través de sus redes sociales, la joven Ángela denuncia las agresiones que ha sufrido a manos de su expareja Ángel N., a quien acusa de intentar quemar su vivienda, destrozar sus pertenencias y amenazarla de muerte, por lo que está pidiendo ayuda a las autoridades. En la región norte de Coahuila encuentran a Francisco Tinoco, de 75 años, reconocido ingeniero y ex trabajador de la Comisión Federal de Electricidad. Estaba sin vida en su domicilio en el fraccionamiento Río Bravo. Por otro lado, autoridades dejan en libertad a Andrea N., una mujer de 31 años. Es señalada por asesinar apuñaladas a su padre, el abogado Francisco Almanza. Esto ocurrió a finales del año pasado y quien la violentó sexualmente durante varios años. Consterna a la comunidad católica de Saltillo el fallecimiento del sacerdote Manuel de Jesús Flores, ex titular de la parroquia de Nuestra Señora del Tepeyac, esto en la colonia Laminita, víctima de un infarto y una fuerte depresión presuntamente ocasionada por su destitución en enero pasado. En la información nacional e internacional, la farmacéutica Pfizer solicita el permiso de COFEPRIS para aplicar su vacuna anticovid a los adolescentes mexicanos de entre 12 y 15 años de edad. Además, la violencia entre Israel y la Franja de Gaza escala y se dirige hacia una nueva guerra en medio de una auténtica lluvia de misiles, linchamientos en varias ciudades y la muerte de decenas de civiles. Edgar Javier Suazua nos tendrá el reporte más completo. La pandemia de COVID-19 ahuyenta a los voluntarios de la Cruz Roja. Debido a la contingencia sanitaria, la Benemérita institución ha perdido hasta el 30% de su personal ante el temor de ser contagiados por las personas que buscan apoyo médico en medio de la emergencia de salud. Y es un hecho. Luis Fernando Salazar, abanderado de Morena a la alcaldía de Torreón, tampoco será candidato luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló la anulación de su candidatura por no presentar los gastos de precampaña. Ahora la contienda por la perla lagunera queda entre el priista Román Alberto Cepeda y el panista Marcelo Torres Cofillo. Estas son las noticias de mañana que usted debe conocer hoy, antes de ir a dormir. Ya estamos listos. Comenzamos.